No digas pocas cosas en muchas palabras, sino muchas cosas en pocas palabras. Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. No hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. El que habla, siembra. El que escucha, recoge. Entre dos hombres iguales en fuerza, el más fuerte es el que tiene la razón. Debes hacer grandes cosas, no prometer grandes cosas. La felicidad consiste en poder unir el principio con el fin. Una bella ancianidad es, ordinariamente, la recompensa de una bella vida. No sabe hablar, quien no sabe callar. Es difícil transitar al mismo tiempo por muchos caminos de la vida. Tú verás que los males de los hombres son fruto de su elección y que la fuente del bien la buscan lejos, cuando en realidad la llevan dentro de su corazón. Escucha, serás sabio, el comienzo de la sabiduría es el silencio. Con orden y tiempo, se encuentra el secreto de hacerlo todo y de hacerlo bien. Sí y no son las palabras más antiguas y simples, pero que requieren más reflexión. No te vuelvas enemigo del hombre, del cual dejas de ser amigo. Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a llevársela. Purifica tu corazón antes de permitir que el amor se asiente en él, ya que la miel más dulce se agria en un vaso sucio. Mide tus deseos, pesa tus opiniones, cuenta tus palabras. Sobre todas las cosas, respétate a ti mismo. Una tonelada de ciencia no vale más que una gota de sabiduría. La perfecta igualdad no existe, sino entre los muertos. La razón es inmortal, todo lo demás es mortal. La habilidad y la necesidad habitan cerca una de la otra. Practica la justicia con palabras y hechos, y no tengas el hábito de actuar sin pensar. El silencio es la primera piedra del templo de la filosofía. Descansa satisfecho de hacerlo bien, y deja que otros hablen de ti como les plazca. Sé bueno, al igual que los que fueron buenos contigo.